Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, hoy vamos a mostrar una técnica más sencilla para fermentar nuestro pan, más sencilla que la masa madre, el uso de la masa madre. Si bien no tiene todas las bondades y todos los beneficios que nos da la masa madre, es una técnica como para iniciarnos en el desarrollo y en la elaboración de un pan artesanal de larga fermentación, sin necesidad de la previa elaboración de la masa madre con todo lo que eso conlleva, que sabemos que hay mucha frustración, que no sale, que queda ácida, que no crece, que no flota. Entonces, como el proceso de hacer el pan, este tipo de panes con bastante agua, harinas integrales y de larga fermentación, es un proceso en sí. Entonces, conviene simplificarlo desde el punto de vista del fermento. No vamos a tener el mismo pan, pero sí nos va a ayudar a iniciarnos en este proceso y luego, cuando estemos cancheros con este proceso, podemos luego incorporar el uso de la masa madre, reemplazar este fermento que vamos a hacer ahora por la masa madre. Bueno, ¿cuánto misterio? ¿Cuánto misterio? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fermento que se llama Pulish. Es un fermento que se inventó el siglo pasado para hacer baguette. No se sabe bien, o no sé muy bien, si es que la baguette se inventó con el Pulish o el Pulish se inventó para la baguette, o sea, cuál fue el huevo a la gallina, ¿no? Pero, básicamente, es un fermento que se hace con levadura instantánea, levadura comercial, pero el truco es usar muy poca cantidad. Vamos a ver que de una cucharada de té vamos a usar un tercio de la cucharada. Si nos fijamos en las recetas, por ejemplo, dice usar por kilo de harina un sobre de 10 gramos de levadura industrial. Esto lo que va a hacer es que el pan se infle solamente en dos o tres horas, pero no le va a aportar sabor ni le va a dar ninguna otra cualidad. Me causa gracia porque acá dice que para agilizar el leudado, por cada kilo de pan de harina, usa dos sobres en lugar de uno. ¿Dos sobres de estos? Yo les quiero mostrar cómo haciendo un Pulish vamos a lograr un fermento para fermentar un pan. Obviamente, en mucho más tiempo, pero usando mucha menos levadura y eso va a hacer un pan mucho más rico, más sabroso y nos va a caer mejor. Bueno, para hacerlo vamos a necesitar balanza, un recipiente, vamos a hacer 100 gramos de Pulish. Así que vamos a usar 50 gramos de agua. Vamos a colocar la levadura que, ya les digo, es esta cantidad de levadura. No la voy a pesar porque no lo llega, esta balanza no llega a pesar esta cantidad. Será un gramo, como mucho. Ahí está. Y luego, 50 gramos de harina, en este caso blanca, de los amigos de Essenhaus, acá en Nueva Albecia. Miguel, Lilian, gracias por esta tremenda harina. Ahí está. Revolvemos, mezclamos bien y lo que vamos a hacer es dejarla fermentar a temperatura ambiente durante 12 horas como mínimo. En la heladera lo podemos tener hasta 48 horas. Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo hoy, para mañana, utilizarlo para hacer un pan. Vean como queda. Lo cerramos. Está por aquí. Bueno, y ahora les quería hablar un poco de las diferencias entre el Pulish y la masa madre. Ambos son, se les llama pre-fermentos. Son fermentos, pero ¿por qué se les llaman pre-fermentos? Porque son fermentos previos a hacer el pan, la elaboración del pan. Que es la fermentación propiamente dicho, de nuestra harina. Por eso se les llaman pre-fermentos, pero son fermentos. La diferencia que uno, el Pulish, se hace con una pequeña cantidad de levadura industrial. Con esa pequeña cantidad lo que hacemos es inocular cierta cantidad de harina con agua. Y logramos una levadura homogénea. Acá no van a haber bacterias. En cambio, la masa madre, como vimos, requiere un proceso de elaboración más complejo, más larga. Lo que les propongo en esta ocasión es usar un fermento sencillo de hacer para aprender a realizar el proceso de cómo hacer el pan. Y luego, cuando ya podamos hacerlo y nos salga bien, reemplazamos el Pulish por la masa madre. Esa es la invitación que les traigo esta vez. Así que bueno, mañana vamos a usar el Pulish para hacer un pan. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Gracias, nos vemos mañana. Buenas. Bueno, hoy vamos a hacer un... Y bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cerita Online.